de la investigación relacionada a dos mexicanos, Juan Francisco N. y Juan Claudio N., con la muerte de los 51 migrantes. Por tener el mismo domicilio del registro estatal del camión y durante una revisión judicial se le encontró armas. El Instituto Nacional de Migración no cuenta con registro de flujos migratorios de esas personas. Estos dos de origen mexicano se encuentran irregularmente y por lo tanto es un delito portar armas en los Estados Unidos. Migración ofreció el registro nacional migratorio para su consulta e investigación de los fallecidos, lesionados y sobrevivientes. También ofreció gestionar ante las autoridades de seguridad pública la consulta de base de datos, de dactilares, para la investigación de los hechos de acuerdo con Plataforma México y lo que determine la Fiscalía General de la República.